¿Cuántos de Japón es de qué? Hoy responderé todas las preguntas que recibí sobre Japón. Pero no sé por qué, pero faltan muchas de las preguntas. Incluso cuando miro mi archivo, se han ido... Lo siento. ¿Es difícil irse a vivir a Japón? Me refiero, ¿es complicado respecto a papeles y permisos? Realmente no será respuesta a esto. Pero cuando busqué en Internet, dijo que no es tan difícil como crees. Siempre y cuando puedes encontrar un trabajo. ¿Cómo puedo aprender los caracteres de Japón? ¿Con mi TikTok o Internet? Estoy seguro de que hay muchos sitios de web. Te sugiero que escribas una letra más de 100 veces. Cuanto más escribas, más recordarás. Así como en México vemos anime. ¿En Japón ven o disfrutan de algo mexicano? Sé que no es auténtico, pero la comida mexicana es uno de los platos más populares fuera de Japón. Prometo que iré a un restaurante mexicano en Japón y haré un video. ¿Qué tan difícil es mudarse y vivir en Japón con hijos? Con o sin hijos. Si quieres vivir en Japón, necesitarás saber hablar japonés. Como Japón es un país insular, no es necesario hablar inglés. Por lo que creo que Japón es uno de los peores países para hablar inglés. Es difícil encontrar a alguien que hable inglés. Por lo que es mucho más difícil encontrar a alguien que hable español. ¿Qué piensas de la juventud mexicana y cómo es la juventud en Japón? Bueno, en realidad no he interactuado con muchos juventud mexicanos. Así que no puedo decir mucho al respecto, pero puedo decir que son muchos más maduros que los juventud japoneses. A los juventud japoneses les gusta estar en grupos. No pueden hacer nada solos. Los japoneses son personas a las que les gusta hacer algo juntos. ¿Qué es simbolo de belleza en Japón? Se trata más de cómo actúas, más de cómo te ves. Una persona que trata a todos por igual. Una persona que puede decir apreciar y disculparse. Y una persona que sondilla mucho. ¿Es cierto que tener los dientes chuecos es símbolo de honor e incluso los enchuecan por gusto? No, 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 no. Absolutamente no. Hay muchos japoneses con dientes chuecos porque obtener brackets en Japón es muy caro. Como más que $7,000 dólares. Creo que deberían bajar el precio para que más japoneses puedan obtener una bonita sonrisa. Creo que tener dientes chuecos es muy feo. Consejos de qué visitar en Japón. Aprende algunas frases en japonés. Necesitas respetar el tiempo. Los japoneses son muy estrictos con el tiempo. Por ejemplo, si te unes a un recorrido, asegúrate de llegar a tiempo o de lo contrario, te dejará. Hay silencios en los transportes públicos. Decide qué quieres hacer para saber cuándo debes ir a Japón. Como Japón tiene 4 temporadas, cada temporada puedes disfrutar de diferentes actividades. Ven con una maleta vacio. Querrás comprar tantas cosas para traer de vuelta. Busque boletos de transporte baratos en internet. Hay boletos que son baratos solo para extranjeros. Cuánto cuesta un boleto a Japón. Depende de dónde vuelas y cuándo. Desde Cancún, un boleto de regreso a Japón contará entre $1,000 a $2,000. Cuánto necesitaré para viajar a Japón durante una semana. Depende de lo que hagas y de cuántos lugares irás. Hay muchos lugares donde puedes comer comida muy rica, muy barata. Por lo tanto, necesitas saber qué quieres hacer para saber cuánto necesitará. Pero diré que el costo mínimo por día es de $60 a $70. Incluido el arrojamiento. ¿Cuándo es la mejor temporada para viajar a Japón? Depende de lo que quieres hacer. Así que creo que es diferente para todos. Haré un video explicado lo que puedes hacer y ver cada temporada. Una vez que regrese a Japón, te mostraré todo. Dale me gusta y suscríbete a mi canal para obtener más información sobre Japón. ¡Mátale! 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 ¡Mátale!